Trabajamos en conjunto con la diócesis de Nuevo Laredo, por lo mismo seguimos las mismas indicaciones que en los templos se están siguiendo, es decir, un número limitado, menor al que generalmente la casa está habilitada para recibir. Seguimos los protocolos de protección, seguimos manteniendo aún el área de cuarentena preventiva, es decir, todas las personas que desean o solicitan poder estar en nuestras instalaciones forzosamente necesitan pasar este tiempo de aislamiento preventivo. Seguimos recibiendo a las personas que solicitan hasta los meses de febrero, de agosto a enero más o menos, la mayoría eran centroamericanos, hondureños, huertemaltecos, salvadoreños, pero a partir de inicios de febrero hasta el día de hoy, el número ha incrementado para mexicanos, hay un crecimiento de mexicanos y no estamos hablando de deportados, estamos hablando de personas que están dejando sus estados en busca del asilo político. Hemos estado también viviendo la realidad de los deportados bajo el título 42, que esto es un tema del que no se habla mucho, pero que también afecta, sobre todo, a los extranjeros. Actualmente tenemos 11 personas en cuarentena, en cuarentena preventiva. La cuarentena dura 14 días, si llegará a tener algún síntoma. Si la persona manifiesta no síntomas, si es joven, si no tiene ninguna situación o condición física que lo ponga en riesgo, puede ser hasta de 8 días, siempre y cuando la persona no manifieste ningún caso. Hasta el momento tenemos 60 personas en la casa del migrante, los números van cambiando. Gracias a algunos trámites que vamos haciendo, pues bueno, la casa va moviendo la gran cantidad de personas.